La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la instalación de salas de lactancia materna obligatoria en instituciones de los sectores públicos y privados, a partir de contar con un staff de 10 mujeres trabajadoras. Actualmente la ley prevé la sala de lactancia a partir de 30 empleadas. En lo que respecta a las sanciones por el incumplimiento de la presente ley, proponemos que sea aplicada a quienes incumplan disposiciones relativas. Ahí es que ampliamos a permisos de maternidad, paternidad, adopción y lactancia, así como de los subsidios, que no costan las modificaciones presentadas por diputados. Y no solamente a la habilitación de las salas de lactancia adecuadas, porque según las denuncias recibidas ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, son muchos los casos de incumplimiento por parte de la patronal de los permisos y subsidios por maternidad. La ley también pasará a beneficiar a las estudiantes madres. En Paraguay, el 49.5% de las mujeres inicia la lactancia materna a la primera hora de vida del bebé. El 31.3% siguen con la lactancia materna exclusiva a seis meses de vida. Y solo el 21% llega a los dos años con lactancia materna, según la última encuesta realizada por UNICEF. Aquí también se incluye a las mujeres estudiantes a poder tener el derecho a una garantía de la lactancia materna. El proyecto que fue presentado por el diputado Tadeo Rojas vuelve a la Cámara Baja para su análisis. Esta ley pretende modificar y ampliar varios artículos de la Ley 5.508 del año 2015, de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!